¡Suscríbete al canal! Platícanos, resulta que dentro de ocho días va a estar la candidata a la presidencia de la República aquí en Ciudad Guzmán, Xochitl Galvez. Fíjate que sí, gracias a Dios, ya confirmó Xochitl, nuestra candidata a Presidenta de la República, que su cierre en Jalisco va a ser justamente aquí en Zapotan el Grande, el próximo 27 de mayo, ahí en la Plaza Rubén Puentes, justo fuera de Catedral. Y el punto de reunión va a ser allí a partir de las cinco de la tarde, el evento empezará sobre las siete, siete y media más. ¿Qué tanto significa la visita de Xochitl, sobre todo por la fecha, ya cuando prácticamente se cerraron las campañas? Bueno, pues obviamente tú, Milton, Xochitl, la candidata a la presidencia de la República por Fuerza y Corazón por México, pues es la competencia, es la oposición real sobre la candidata oficialista, pues, ¿verdad? Y bueno, obviamente para Jalisco, que es un estado muy importante para el país, es el tercer padrón más grande del país, pues bueno, creo que es muy bueno que venga para acá con nosotros a cerrar aquí en Jalisco, y va a ser el próximo 27, como bien lo dijiste. Perfecto, muy bien, Sanchito, pues ya prácticamente estamos a unos cuantos días de que terminen las campañas. ¿Qué es lo que vio en el distrito? ¿Qué fue lo que le comentó la gente? Bueno, mira, el distrito 19 es un distrito muy grande, territorialmente hablando, son 20 municipios donde tenemos toda la parte de la Sierra del Tigre, que se conforma por 10 municipios, desde Tecuitatlán de Corona, Tuxueca, Pizapán el Alto, La Manzanilla, Concepción, Valle de Juárez, Quitupán, Mazamitla, Santa María del Oro, de ahí te pasas a lo que es Gilotlán, a lo que es Tonila, Tecuitlán, Tuxpan, Tamazula, Zapotilcic, Ciudad de Guzmán, Gómez Farías, Atoyax, Ayula, es muy grande, muy diverso. Y fíjate que primero agradezco a todas las personas que me hayan recibido en sus municipios, fue un distrito muy bonito, la verdad, la gente muy cálida, muy hospitalaria, agradezco el apoyo que me han brindado todas las personas de los diferentes municipios, y fíjate Milton que hay una constante, todas las ocasiones, porque ya van tres veces que recorremos el distrito, hay una constante muy particular, tiene el ciudadano un sentimiento muy fuerte primero con el tema de salud, es algo que sensiblemente el ciudadano se siente abandonado por el sector salud público, tanto federal como estatal. No hay medicación, no hay medicamentos, y también médicos no hay las 24 horas del día. Hay lugares donde atienden solamente mediodía, y la necesidad de salud es muy fuerte por parte de los ciudadanos. Otro sentimiento muy grande del ciudadano es el tema de la falta de apoyo al sector primario, que sin duda el sector primario, hablando desde la agricultura, principalmente la ganadería, en algunos municipios la pesca, la minería, y en otros también la silvicultura, que es una fuente de ingresos muy importante para las personas que tienen terrenos forestales. Bueno, han visto un abandono también grandísimo de la Federación y del Estado, o sea, no hay un impulso, no les llegan los apoyos, no les llega el recurso, pues para poder impulsar este sector. El nombre de Jalisco como agroalimentario particularmente lo tiene por el 17-19, somos un corredor agrícola muy importante a nivel estatal, a nivel nacional, es una zona muy productiva, y bueno, hay un abandono considerable, el ciudadano se siente ofendido por el gobierno, porque no le están llegando los apoyos, no ven ese impulso, que en otros años lo suben. Simplemente, miren, en el sector de la silvicultura, por ejemplo, tuvimos una reunión hace ocho días con alguno de ellos, creo que tú estuviste presente, donde manifestaba uno de ellos que el recurso forestal, comparado de hace seis años con ahora, se ha reducido un 50%. Es demasiado, ¿no? Demasiado. Y ahí mismo te das cuenta que la afectación que ha tenido el Estado forestal de hace tres años en materia de incendios, ahorita, ha crecido considerablemente. Hace seis años la afectación fueron 30 mil hectáreas, hoy son 120 mil hectáreas. Ve la dimensión y todo es, primero, por no dar el recurso suficiente y necesario para una prevención en el tema de los incendios forestales. Anteriormente, por ejemplo, nomás terminaba el invierno y empezaban las brigadas forestales a hacer guardarralleo. Y ya no. Hoy ya no lo hay. O sea, ya no hay nada. De hecho, falta personal. Claro, no hay nada preventivo, ya solamente es correctivo cuando está el incendio y todo lo que da. Son situaciones que no se pueden permitir. O sea, desde el Congreso lo que le competa al Estado, como diputado, pues tendré que vigilar y ver que el presupuesto de egresos del Estado, pues vayan a esas partidas en beneficio de todos y de todos nosotros. Muy importante. Y este año, sobre todo este año, le han pegado muy fuerte los incendios a la región sur. Lo hemos visto desde Comercial, Mazamira. Este año, el año pasado, hace tres años, hace cuatro años, acuérdate en la sierra a los volcanes, en San Gabriel. En la parte de San Gabriel, le pegó muchísimo. Y todo porque es, por falta recurso, la verdad. Tiene que haber un programa, un programa preventivo, la verdad. O sea, no lo hay. Hoy por hoy no lo hay. Y el otro detalle es que, ok, ya se incendió, no hiciste el trabajo preventivo, pero después no haces nada tampoco. Claro, o sea, es un tema que el sector primario, hablando particularmente ahora de la silvicultura, se sienten completamente abandonados. Pero como se sienten ellos, también se siente abandonado el agricultor. No hay agricultura por contrato, no hay precios de garantía, no se pagó el daño catastrófico por la sequía, los insumos se incrementaron, el precio del maíz disminuyó. O sea, no nos están apoyando. Y Jalisco, en cuestión agrícola, es un motor de la economía. De la región en la que vivimos, Milton. Pues es el verdadero motor. De la región en la que vivimos, el distrito 19, de cada tres pesos que se generan en la economía, dos son del sector primario, dos son de la agricultura, la ganadería. Están abandonados. Y este asunto del problema forestal nos pega en el agua, porque no hay agua. Por supuesto, mira, otro tema también muy sensible es el tema del cambio climático, el tema ecológico. Primero, yo les he comentado que en la zona en la que vivimos, todo el valle, desde Tecuitatlán, desde Sayula hasta Tamazula, Teca, todo ese valle, nosotros vivimos en lo que le llaman una cuenca en Dos Reyes. Es como un vaso que está rodeada por dos fábricas de agua naturales. Una es la tierra, la sierra Halo y Volcanes, y por otro lado es la Sierra del Tigre, que por su propia naturaleza, esas sierras son fábricas de agua. ¿Por qué? Porque la propia vegetación endémica de esas sierras, pues le inyectan al subsuelo mucha agua, que llega al valle, ¿sí me voy a entender? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aparte de la tala clandestina de árboles, aparte de los incendios sin control, de la falta de recursos hacia la silvicultura, etcétera, 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 la propia Conagua, cuando veda nuestra cuenca hidrológica para no dar concesiones nuevas, provoca un negocio del agua. El que tenga una concesión puede venderla cediendo los derechos a otro particular, de un porcentaje, un determinado volumen de metros cúbicos elevados al año de extracción de agua del subsuelo, y la Conagua extiende una concesión agua. Pero la regla de la Conagua es que puedes perforar en cualquier parte de la cuenca hidrológica en la que estamos. Nosotros aquí estamos en la cuenca coahuayana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que están perforando indiscriminadamente en la sierra, tanto en la Sierra del Tigre como en la Sierra Halo y Volcán. Y aparte que tienen décadas. Entonces, esa agua que normalmente bajaba al valle, pues la extraen allá arriba para sus huertas de aguacate. Entonces, ya no llega la misma cantidad de agua al valle. Y es una de las causales y consecuencias que tenemos de que cada ocasión haya en la zona agrícola del valle y en las zonas urbanas haya amenazado. Esa es la realidad. Entonces, ahí el Congreso del Estado deberá exhortar al Congreso de la Unión para que seque en ese tema particular del distrito 19, de la zona sur de Jalisco, particularmente de la cuenca coahuayana, porque sí es un abuso indiscriminado de la extracción de agua del programa. Ok, perfecto. Otro de los temas que queremos platicar y que hemos escuchado es el asunto de la salud. Ahorita todos los candidatos prometen hospitales y la mayoría de la gente se queja que no hay servicio, no hay medicamentos o no hay médicos. ¿Cómo has visto el tema de la salud en la región sur? Mira, pues mal, muy mal. El gobierno del Estado ha construido algunos hospitales en algunos municipios, pues que prácticamente son elefantes blancos, Milton, porque tienes el hospital pero no tienes médicos ni medicinas. Está el caso particular, por ejemplo, de Gilotlán, no está operando. Muy nuevo. Nuevo, nuevo, nuevo. Del tercer mundo, pues no está operando. O sea, la ciudadanía requiere médicos y requiere medicina. O sea, la ciudadanía necesita un sistema de salud mínimo e indispensable para los ciudadanos. Eso es lo que se requiere. Desde la federación. Hay que entender que el sector salud le compete a la federación y al Estado. La federación le compete a lo que todos conocemos como el IMSS. Hoy por hoy, IMSS-Bienestar, lo que fue el INSAB no funcionó, se gastaron un dineral, se lo robaron, ahora es el IMSS-Bienestar, que tampoco ha funcionado. ¿Qué es lo que sucede? El IMSS nació para el trabajador, son cuotas obreros patronales. Entonces, las personas que cuentan con el IMSS, pagaban su cuota, pagan su cuota. ¿Qué es lo que pasa? Dice el presidente de la república, ya todos van a tener salud. Todos los va a tener el IMSS. Pues colapsa el IMSS. O sea, con todas las deficiencias que tenía, con las personas que estaban inscritas, pagando, hoy por hoy toda la población está colapsada. Entonces, creo yo que la cosa no va por ahí. Ahí la federación y el Congreso Federal deberán de hacer una estructura a fondo para que haya un sistema de salud público en materia federal indispensable. Y el Estado, por su cuenta, también. O sea, la verdad, es una constante en todos los municipios. Operaba hace seis años el Seguro Popular, en donde había un recurso federal, otro estatal. Y el ciudadano, el que no tuviera IMSS, pues iba al Seguro Popular. Y las cincuenta y tantas enfermedades que garantizaba el Seguro Popular, pues eran atendidas. Y el paciente simplemente pagaba una cuota, pagaba un deducible. Por eso era un Seguro Popular. Y pues su atención médica la tenía. Mira, mira, hace seis años cuando yo tomé una protesta como alcalde en Zapotipi, de cada diez personas que iban a buscarme para un apoyo X, una persona o dos pedía un apoyo de salud. ¿Y ahora? Hoy, antes de pedir licencia, de cada diez, nueve van a un apoyo de salud. Una persona con cáncer, por ejemplo, se preocupaba hace seis años por conseguir mil quinientos pesos o dos mil pesos al mes para su quimioterapia. Hoy se preocupa por veinticinco mil pesos porque no hay quimioterapia. Mínimo. No hay medicamentos. O sea, de ese tamaño está el abandono en el sector salud. Otro tema también muy importante es sin duda tú, Milton, el tema de la seguridad pública. Y vaya que le ha pegado. Mucho. Tú aquí en Zapotlán, Zapotlán tenía un recurso que se llamaba Fortasec, donde tenía un recurso considerable, federal, una partida presupuestal de la federación. En los municipios donde tenían más de 50 mil habitantes, aquí le tocaba el Fortasec. Y de un plomazo lo quitaron. O sea, de ese tamaño vemos que a la federación no le interesa la seguridad pública. Y eso ha provocado que por lo menos aquí en Ciudad Guzmán ha ido creciendo año por año en los últimos cuatro años la inseguridad. Desde robo a casa habitación, robo a personas, el famoso conejero, y sobre todo la disminución. O sea, tenemos la mitad de policías actualmente de lo que teníamos hace cuatro años. No hay ningún recurso. Y aparte el incremento de los delitos del foro federal. Ustedes fueron testigos hace tres meses aquí de un enfrentamiento como en, yo creo que nunca, Zapotlán. Nunca lo hemos vivido. Y eso indiscutiblemente también tiene que ver por falta de recursos. Tienes menos policías. Este, simplemente Zapotlán contrata seguridad privada. ¿Por qué no te da? Pues no sé. O sea, yo creo que, bueno, yo nunca lo había visto en otros municipios, ¿verdad? El artículo 115 constitucional te da la obligación de brindar los servicios públicos, entre ellos seguridad pública. Y aquí, ¿cómo que ya hay seguridad privada? La modernidad llegó. Yo fui al tianguis, ¡ah, caramba! Yo veía personas que andaban en el tema de seguridad, pero no con uniforme de policía. Y sin arma. Con arma privada. Y dije, bueno, pues, ¿qué pasó? Le decía a los locatarios, no, pues, es que aquí tenemos voz privada por parte del ayuntamiento. ¡Ah, caramba! Dije, no es posible. No, no sé si. ¿A qué grado han llegado aquí en Zapotlán? Yo los acompañé en esta ocasión. No sé si te fijaste, que siempre andaban en bolita. Y hasta un rato se acaban viendo el mitin, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, no. La verdad, digo, pues, no, 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 no. Eso no está muy bien, ¿verdad? No, no, no. Porque tienes tus limitantes, ¿no? Por supuesto. El otro día vimos una reunión que tuviste muy grande con mujeres en Atoyac, y antes ya habías tenido otra aquí en Ciudad Guzmán. Y otra en Zapotlán. Y otra en Zapotlán. Y otra en Zapotlán también, claro. ¿Qué te dicen las mujeres? ¿Cuáles son las propuestas para ellas? Bueno, sencillamente, hoy en esta época que estamos viviendo, la misma cotidianidad de la vida en que vivimos, es muy común que hoy por hoy en una familia trabaje tanto el papá como la mamá para abonarle al ingreso familiar. Entonces, algo de lo que las mamás, de las mujeres y madres de familia más insisten, es el tema de las guarderías. Es una constante en que se les pueda apoyar para que vuelva a haber guarderías, para que estén en el cuidado de sus niños, mientras ellas hacen sus labores en un trabajo que tengan, así también como las escuelas de tiempo completo. Y yo creo que eran dos programas que eran buenos para la población, para la sociedad. Eran buenos para las mamás que tenían la necesidad de trabajar y, bueno, tenían un lugar seguro donde estaban sus hijos y sus hijas. Ese es un tema muy importante. Otra propuesta importante que trae, por ejemplo, mi candidata Laura Aro, sin duda es el salario rosa para las mujeres trabajadoras en el hogar. ¿Qué quiere decir? Hay personas, tú Milton, hay mujeres, que por cuestiones incluso hasta de economía, a veces tienen que dedicarse al hogar. Pero de hecho, el hecho de que se dediquen al hogar no deja de hacer un trabajo. Entonces, ese trabajo debe estar remunerado. La propuesta es que se les dé un subsidio, un apoyo, una compensación, porque no pueden salir a trabajar porque están dedicadas al hogar. También las madres cuidadoras, las que tengan alguna persona de discapacidad, algún enfermo, pues también eso les impide salir a trabajar. Entonces, eso es un trabajo. Aunque sea su familiar y estén dependientes de él, están trabajando en ello, que puedan tener su pago por esa situación. Creo que son propuestas socialmente muy buenas y que tienen todo el derecho y desde el Congreso, primeramente Dios se va a lograr. Muy bien, Panchito. Y bueno, también vimos que hace como 15 días aproximadamente, y el sábado lo refrendaron, una denuncia sobre el asunto de los soportillos. ¿Qué está pasando? Comentaron el sábado, tú y Oscar, que iban a poner una denuncia ante la Fiscalía Ante Corrupción. ¿Qué ha pasado con el tema? Efectivamente, bueno, el viernes, el sábado, perdón, tuviste bien entrevistarnos y dar a conocer por segunda ocasión el tema de los soportillos. Ahora, el tema de la vialidad, el derecho de paso, la servidumbre de paso que perdió el parte de los soportillos. Una calle que no son 1.700 metros, son 4.000 metros. Son 4.000 metros cuadrados, casi media hectárea, que va a perder el parque de los soportillos. Ya perdió. Ya perdió, más bien. Ya perdió. Falta la ejecución de la sentencia, espero que no la quieran hacer después de las elecciones, ¿verdad? O sea, porque sería, también sería, pues, algo, una aderrante. Y bueno, la documentación ya quedó lista el día de hoy. Tengo entendido que mañana a primera hora se presenta en el sistema judicial. Y bueno, es un acto, pues, para poder denunciar públicamente y judicialmente los actos de omisión que hacen los servidores públicos. Actos de omisión, primero, porque no se opusieron en un procedimiento. Y en segundo lugar, pues, porque en el segundo, pues, no contestaron. O sea, se les notificó legalmente. No contestan, pues, se va al juicio en rebeldía. ¿Y qué es lo que hace el juzgador? ¿Qué es lo que hace el juez? Pues, toma el dicho de la parte actora, de la parte que demanda. Le da la razón. Como no hubo contraparte, pues, le da la razón. Así de sencillo. Ese es el tema que sucedió. Y es la realidad. O sea, han querido desmentir el tema diciendo que los socotillos no están a la venta. Pues, claro que no, nunca estuvo a la venta. Nunca se vendió. Ni se puso a la venta, ni mucho menos. Simplemente no defendió a la autoridad competente una área que era parte del parque. Se entregó. Pues, se dejó perder. Que para el caso creo que es lo mismo, ¿verdad? Y por omisión también hay una responsabilidad. Y el segundo tema, y una vez que se agotó el primero, que perdieron 10 hectáreas, insisto, no se vendieron. Jamás las pusieron en venta. Simplemente se dejaron perder esa parte. Viene el segundo juicio donde dice, donde dice el señor, el que ganó. Dice, no tengo por dónde pasar. Quiero esta calle por aquí. Ah, sí. Dice, notifican al ayuntamiento. No contesta al ayuntamiento. Se va en rebeldía. Pues, pasa por ahí, ¿verdad? Ese es el tema. Aunque ahí estaba la calle, ¿no? O sea, nada le impedía pasar. No, 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 no. Mira, la calle es pública. Sí. La calle de acceso, donde manifiesta las personas del Movimiento Ciudadano, lo cual agradezco que se hayan sumado a este tema. ¿Por qué? Porque no es un tema político, es un tema de una denuncia pública. Que sepa a los ciudadanos que están haciendo sus servidores públicos. No, esa calle no. La calle es pública y cualquier ciudadano puede ingresar. A partir de donde termina la calle, viene la otra. Es parte del parque. ¿Sí me doy a entender? Y son 4 mil metros cuadrados. Donde está el letrero, ¿no? De ahí para atrás. De ahí va a subir. De ahí para atrás. Ah, sí. Esta es la realidad. El otro asunto es que, además de perder todo esto, se tuvo que pagar 100 mil pesos por los gastos, ¿no? Bueno, dentro de la sentencia de la servidumbre de paso, hay una, en una proposición, si mal no recuerdo, en la tercera o en la cuarta, tercera, creo, el juzgador, el juez, condena al ayuntamiento a pagar 100 mil pesos de caución. Una fianza. Con la única salvedad y garantía de que no vaya a obstaculizar la ejecución de la sentencia por parte de la persona que peleó. Tuvo que dejar el ayuntamiento un billete de depósito de 100 mil pesos. Así es. Muy bien, pues ojalá usted haga algo y estaremos al pendiente de la denuncia. Tiene que ser algo positivo para las personas de Zapotlán, porque, insisto, es un bien público y el dominio público. Y aquí se tendrán que sumar las organizaciones sociales, las personas que, o sea, la sociedad, porque es un patrimonio de ellos. O sea, la verdad, elecciones, vienen, elecciones van, van a pasar, pero ustedes se van a dar cuenta que esto es cierto. Así es. Muy bien, Panchito, pues ya casi se nos acaba el tiempo. ¿Algo más que le quieras comentar a la ciudadanía? Milton, agradecerte a ti, primero por el espacio que me das, por esta entrevista tan nutrida. A las personas que nos escuchan, muchísimas gracias. Este próximo 2 de junio, yo los invito a todas y a todos a votar, a salir a votar. Debe de ser una fiesta democrática, debe de prevalecer y debe de ganar el número de personas que salgamos a ejercer nuestro derecho para votar. No debe de ganar el abstencionismo. Creo que todos, así como tenemos el derecho de votar, tenemos la obligación moral y cívica de salir a elegir nuestros representantes, de salir a dar un voto razonado, un voto consciente de que se está jugando en la próxima elección el futuro del país, el futuro del Estado, el futuro de nuestros municipios, de aquí del distrito y de nuestro distrito. Y yo sé que a la ciudadanía que una vez cuando valore los candidatos, las propuestas, etcétera, yo sé que una propuesta, la mejor propuesta es fuerza y corazón por febrero. Perfecto. Bueno, Panchito, recuérdanos sobre la visita de Xochitl para que todo el mundo vaya al lado del distrito. Bueno, volvemos a recordar, el día 27 de mayo, si Dios lo permite, va a estar Xochitl Galvez en el cierre, en su cierre estatal en Jalisco, justamente aquí en Zapotlán, y el punto de reunión será en plaza, en la plaza Rubén Fuentes, aquí en Fuera de Catedral. Se van a empezar a reunir, nos vamos a empezar a reunir las personas a partir de las 5 de la tarde de la tarde para iniciar el evento entre 7 y 7 y media. Perfecto. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Panchito, por estar con nosotros. Milton, al contrario, muy agradecido y sobre todo con toda la audiencia. Perfecto, pues muchas gracias a todos los que nos vieron y escucharon y nos vemos hasta la próxima en su programa Rumbo Electoral. Buenas noches.